¿Cuidamos el agua? Así cuidamos el agua. Así cuidamos el agua. Ayancamos con este título, Así cuidamos el agua, en acción, lo estamos haciendo. Bien, ¿y este concurso cuándo comienza? ¿Cómo es el tema? Para que le conté un poquito. Bueno, sí, cómo no. En primer lugar, el objetivo del concurso es promover una actitud, instalar la reflexión, instalar el tema, ¿sí? En los lugares académicos, en este caso, está destinado a nivel inicial y a todo lo que es el nivel primario. Entonces, el objetivo del concurso es esto, instalar el tema entre los niños, que son los que sabemos que son los multiplicadores después de mensajes y de acciones, porque ellos actúan, ¿sí? Así que este es nuestro objetivo. El objetivo, obra sanitaria desde 2005, desde muchos años atrás, viene realizando ediciones con distintas propuestas, ¿sí? En cada año en un trabajo con la comunidad educativa. Y bueno, en este caso, la propuesta es Así cuidamos el agua. ¿Cómo sería el tema de los... a ver, porque un torneo, un concurso, se compite. Es un concurso que a la hora de ser evaluado van a haber distintas categorías, es decir, nivel inicial, una categoría, primero, segundo y tercer grado, otra categoría que se va a evaluar, y otro jurado para el cuarto, quinto y sexto, ¿sí? Bueno, te cuento qué es lo que deben presentar. Sí. Teniendo en cuenta este contexto, en otros años, por ejemplo, pedíamos un tipo de trabajo en especial. En este año, que todos estamos con una modalidad tan especial y también con muy saturados de actividades, la propuesta que le ofrecemos al docente es que el trabajo que hayan realizado durante el año, docente, con sus alumnos, que tengan que ver con el agua, con el cuidado del agua, ese trabajo es el que lo presenten para concursar. Ejemplo, te doy ejemplos de algunos de ellos, dibujos, maquetas, memes, que es un lenguaje, es un soporte que los chicos usan y se sienten muy cómodos, es una expresión de los jovencitos, ¿sí? Láminas, juegos, es decir, la variedad que el docente con sus alumnos quieran presentar. Ese es el trabajo con el que van a concursar. ¿El concurso hasta cuándo es? ¿Cuándo es el límite? ¿Cuándo serían un poquito los tiempos? Te comento. Todo, a ver, la inscripción es, y todo el desarrollo es por página web de OCE que ha creado, hemos creado una plataforma especial. Es hasta el 30 de septiembre. Tanto la inscripción, la posibilidad de inscribirse, como la posibilidad de participar. Bien. Entonces, el docente, te cuento la metodología, cómo debe ser un docente si quiere participar. Ingresa por la página web de OCE, triple W, OCE San Juan, punto com, punto ar. Bien. ¿Sí? Esa es la página. Ingresan, van a ingresar a concurso y allí en la página, que es muy simple, dice, ¿inscripción? Hacen clic en inscripción y, bueno, los pasos llenan el formulario, algo muy, muy simple. Bien. Y lo mismo es para presentar sus trabajos. Ejemplo, si produjeron una lámina, le sacan foto a la lámina y lo ingresan digitalmente. En este caso, y hablemos de lo importante, como debe ser, porque me imagino que varios están pensando lo mismo. ¿Y los premios cuáles serían? Muy lindos premios. Bien. Hay premios para el docente, perdón, hay primer y segundo premio. Bien. Para docente, el docente que se inscribe, el docente tutor, que le llamamos nosotros, para la escuela, un detallito también para la escuela, y para cada uno de los chicos del curso participante. Es un set con, bueno, unos vouchers para el cine y otros elementos, de acuerdo a las respectivas categorías. Los premios son muy lindos porque nuestro objetivo es, bueno, es estimular, ¿sí? La participación y también una forma de dar gracias por esta participación, ¿sí? O sea que hasta el 30 hay tiempo de inscribirse, sí, en octubre, imagino que hablaremos del misterio de quiénes son los ganadores. Exacto, así que, bueno, en octubre...